¡Suscríbete al canal! Este dispositivo es un dispositivo que la verdad es que ya tiene bastantes años que ha salido del mercado y el diseño es el diseño de los primeros iPhone, es un diseño muy bonito y a pesar de todo este es un dispositivo que fue lanzado como un dispositivo económico, como un iPhone económico pero la verdad es que realmente no sé si sea nostalgia o sea otra cosa pero la verdad es que el dispositivo la verdad es que está posiblemente bonito, o sea supongamos un 8 de 10 Bien chicos, algo malo o bueno de este dispositivo es la pantalla, la pantalla de este dispositivo tiene una pantalla de 4 pulgadas que como ustedes pueden ver en este momento lo estoy comparando con mi iPhone 7 Plus y en realidad el iPhone 7 Plus se lo come brutalmente, o sea es una pantalla muy muy pequeña y el del iPhone 7 Plus no es una pantalla pues en un tamaño, se podría decir que regular en este 2019 y el iPhone 7 Plus la verdad es que ya quedó bastante bastante mal Bien chicos, pasando al punto de las cámaras, la verdad es que el dispositivo toma fotografías bastante malas para este 2019, la verdad es que son fotografías que simplemente son como para alguna cosa muy muy básica no es para tomarte fotografías y subirlas a Instagram, a Facebook, o sea la verdad es que descarten todas esas opciones y de igual forma en la cámara delantera, la cámara delantera la verdad es que está súper súper mal por lo cual para tomar selfies no te va para nada, para hacer FaceTime tampoco no creo que sirva muy muy bien y cuando hay poca luz la verdad es que la cámara funciona muy muy mal se empieza a ver muchísimo ruido, empieza a ver mucha distorsión y ustedes ya saben todas esas cosas que pasan con una cámara de hace bastantes años por lo cual pues simplemente sería eso por comentar Bien chicos, hablando del rendimiento del dispositivo se ha quedado la versión de iOS 10.3.3 que es la versión en la que está actualmente este dispositivo y la verdad es que el dispositivo se sigue comportando medianamente bien no digo que se comporte muy bien y que se comporte bien en irregular o sea medianamente bien rozando a un poco lo malo pero la verdad es que el dispositivo tiene puntos rescatables como puede ser un poquito la velocidad al cargar las páginas, al abrir aplicaciones al estar contestando mensajes, la verdad es que está regularmente bien por lo cual tampoco no es una basura pero tampoco es un dispositivo bueno que realmente se recomiende para este 2019 Bien chicos, no los quiero hacer perder mucho su tiempo y rápidamente me voy a ir con la conclusión de este video y les voy a decir si es que realmente pueden comprar este dispositivo si les va a valer para este 2019 y en mi sincera opinión déjenme decirles que no la verdad es que este dispositivo no es apto para comprarlo en un 2019 ni en un 2018 ni nada de ese estilo este dispositivo lo recomendaría simplemente si fuera un dispositivo secundario un dispositivo de trabajo en este ejemplo este dispositivo es de mi papá este iPhone es de mi papá y es su segundo teléfono mi papá únicamente lo ocupa para lo que viene siendo el trabajo para llamadas del trabajo, correos del trabajo, whatsapp del trabajo es lo único que tiene y como ustedes pueden ver el dispositivo es de 8 GB es una capacidad muy muy chiquita no tiene nada instalado mi papá o sea simplemente fotografías, los contactos, whatsapp y unas que otras aplicaciones por ahí pues que la verdad es que no pesan mucho pero simplemente el dispositivo ya le queda poco espacio y no tiene prácticamente instalado nada así como les había dicho el dispositivo en mi sincera opinión no vale la pena y si podría valer la pena si es un dispositivo simplemente de segunda opción como es que lo utiliza mi papá mi papá simplemente lo utiliza para el trabajo y él tiene su dispositivo principal que le va mucho mejor y más rápido y tiene una pantalla más grande por lo cual como segunda opción la verdad es que podría ser buen dispositivo pero para tenerlo en primera opción usarlo para redes y todo eso la verdad es que descartenlo 100% así que bueno chicos hasta aquí el video ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido ya sabes dale like pon un favorito alquiler o sugerencia que vos en la caja de comentarios y bueno chicos y nada más que decir yo me despido si yo creo en quizá pero recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye